Buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, ya acabo de llegar del instituto, del primer día, no vamos a opinar, ¿vale? No estoy soportando, no me está gustando esa experiencia. Voy a ponerme la comida en este plato nuevo, que es muy coqueto, muy coquetón, es muy bonito. No sé qué tengo para comer, la verdad, no sé qué es esto, pero tiene buena pinta. Es pollo con salsa, con salsa, no sé, una salsa naranja muy mona. Ahí voy a emplatar así de una manera muy coquetona, a ver qué tal me sale. Y ahora creo que tengo patatas en microondas. Bueno, lo voy a emplatar de una manera muy coqueta, pero no es muy coqueta, ¿vale? No pasa nada. Bueno, lo voy a emplatar de una manera muy coqueta, pero no es muy coqueta, 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 no es muy coqueta. Bueno, lo voy a emplatar de una manera muy coqueta. Chicos, os tengo que presentar a mi nueva mejor amiga. Ahí no se ve. Tengo una cafetera de barista, en plan, es versión mini, porque es para casa, pero... Esto es lo que más solución me hace. Lo de ponerlo y hacer así, y que luego caiga, es como... ¡guau! Y también tiene para espumar la leche, que estoy en ello, ¿vale? De momento no tengo la jarrita que usan, ya me la compraré, pero poco a poco, ¿vale? Creo que ya es como el quinto que me hago aquí, pero es que desde que la tengo no paro a hacerme café, es porque la quiero usar. Así que... Voy a hacerme un café. Hay que rellenarle el agua. Es como si no te hagan mago muchos cafés, de verdad. Bueno, yo quiero aclarar que esto no es ningún tipo de tutorial, porque yo estoy aprendiendo poco a poco, ¿vale? Así que... De momento, no sigáis mis pasos. Bueno, yo con la cuchara esta lo cojo, lo pongo, se me cae a mitad del suelo, eso no puede faltar, luego esto se presiona, y ahora esto. Aquí lo bloqueo, y ya pues se le da el botoncito y cae. ¡Gracias! Y lo bonito que me ha salido... Nunca me había salido la espuma también, ¿eh? Creo que lo estoy cogiendo tranquillo. Y lo de echarle canela por encima, le da un toque así, gourmet. Cuando tenga la jarrita, aprenderé a hacer dibujitos con la espuma. Buah, me hace una ilusión. No puedo. Incluso mi madre me ha comprado esta leche de almendra, de Barista, que se suene y que hace como la espuma mejor. Pero no la he querido abrir ya porque todavía he tenido esta, que es la normal. Es que te lo juro, me encanta tanto hacer cafés. Es que no puedo. Es mi trabajo soñado. O sea, soñado. Sí. Está buenísimo este. Este está buenísimo. Es que... Basta. Chicos, me ha llegado un paquete. Bueno, son dos, pero bueno. Un paquete de Amazon. Lo llevo esperando toda la tarde. Lo importante es que está aquí, ¿vale? Y bueno, voy a grabar un unboxing para TikTok. Aquí. Y vais a ver el detrás de cámaras. ¿Vale? Bueno, pues sí, chicos. Me ha llegado la funda del iPad porque lo tenía sin funda y literalmente estaba sufriendo mucho, ¿vale? Me compré una por el Xbox, pero es que llegaba como en dos semanas. Y no puedo estar yo dos semanas en una funda porque literalmente es que me da algo. Así que bueno, como me iba a comprar el Apple Pencil de segunda generación, pues dije, pues mira, ya que me compré el lápiz, me compré una funda barata para que me sirva hasta que me llegue la otra y ya está. O sea, opiniones. Estoy pobre. Pero no pasa nada, ¿vale? Porque estuve debatiendo entre comprarme el original o comprarme un Apple Pencil así más barato de una otra marca. Pero dije, puede que lo use mucho. Así que al final me compré el original, ¿vale? Me costó tomar la decisión, pero al final, pues aquí estamos, ¿vale? Pero bueno, es un color muy bonito. En plan, es como un blanco, pero beige. Que bueno, se ve blanco, pero es beige, ¿vale? En persona es beige. Esto es así transparente. Muy coqueto, muy coquetón. Voy a estar editando ahora el TikTok desde el iPad. Tengo mucha ilusión de hacerlo, no sé por qué. Y nada, luego a las 10 voy a ver la gala de OT y a dormir. Mañana es martes. No quiero volver a en ese duda, ¿eh? No quiero. No quiero. Basta ya. Basta. No quiero. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Bueno, pues me he puesto a... Buscar imágenes para personalizar el iPad, porque quiero personalizarlo ya. Frankie, la cámara, por favor. Frankie. Ven aquí, anda. Pues eso. Yo quería buscar fotos en Pinterest para personalizarlo un poco, porque está basiquísimo y no me gusta. Yo quiero que el iPad sea yo, en plan, quiero que tenga mi esencia, ¿no? Y mi esencia es Studio Ghibli. Así que he estado mirando en Pinterest fotos de Studio Ghibli para ponerlas. Y lo quiero personalizar tipo con colores crema y verde, así que voy a ver qué tal sale. Y igual más adelante hago un que hay en mi iPad, puede ser un vídeo interesante. Frankie, corazón, ¿qué haces jugando con un lápiz? Ah, bueno, que viene la otra. Es un lápiz, chicos, no os va a matar. Ya se ha cansado del lápiz. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Vale, adiós. Ah, talo. Ah, talo. Mira, Sparky, te ha llevado ya tu torre. Ya vas a parar de esperar a los muebles. Y ya vas a parar de esperar a los muebles. Y ya vas a parar de esperar a los muebles. Vale, un abrazo. Bueno, últimamente me estoy haciendo el skincare todas las noches Así que es un gran paso Porque antes literalmente no lo hacía Ni en una noche, solo lo hacía por la mañana Así que vamos avanzando, ¿vale? Poco a poco Normalmente me pongo esto para quitarme el pelo de la frente Pero siempre estoy haciendo lo ridículo Y no quiero salir haciendo lo ridículo en YouTube, ¿sabes? Entonces no lo vamos a usar No, 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 no Pues nada, ya tenemos el skincare hecho Y los dientes lavados Así que ya nos podemos ir a la cama Estando limpios Espero que os haya gustado mucho el vídeo Suscribiros, darle a like y todas esas cosas de youtubers Podéis seguirme en Instagram, donde sea Espero que hayáis tenido un buen día Dejadme un comentario ahí muy coquetón Que siempre los veo Igual no a tiempo, pero los os veo, ¿vale? Os lo juro Nos vemos la semana que viene Adiós Adiós Adiós